Pulmonía en la que está el Leganés, penúltimo, a pesar de estrenar en Villarreal su primer triunfo a domicilio, 1-2. A los 5 minutos, Gerard Moreno les complicó la empresa, pero Óscar Rodríguez, el máximo anotador pepinero, 7 goles, le puso cara a la remontada con un doblete. El primero, un primor. El segundo, de penalti. El segundo, de penalti.